Autochets, aviones, fotos y amiguitas. Nada mejor que comer con amigos. Que caí en una trampa. Escuchen bien, señores, las miles de personas que me están viendo. Yo lo miro y se acerca, me dice, ¿cómo estás, señora Legrán? Digo, ¿usted es astis, no? Me dice, sí. Me da la mano. Y me quedo mirándolo, en silencio. Y me dice, me parece que es conveniente que me retire. Digo, sí, creo que es lo mejor. Pero para comer con los amigos de esta señora, hay que tener un hambre. Usted es un presidente atípico. Totalmente atípico. Totalmente atípico, no se parece a ninguno. Quiero que le diga, nos encantan los argentinos. A mí personalmente me encantan. Se encantan los argentinos. A mí personalmente me encantan. Nos encanta. A ver, señora, deme tres buenas razones por las cuales dice que a los argentinos nos encanta. Me encanta este señor. Pilotea autos, maneja, pilotea aviones también, bueno, lancha en un momento con Scioli, baila. El otro día estuvimos en un casamiento, en el casamiento de... Helicóptero. Helicóptero, bueno, todo. Tenis, fútbol, básquet. Y el otro día estuve en un casamiento y las mujeres se volvían locas. Y qué bien baila usted, ¿eh? Bailo, creo que bailo bien. Aunque uno por ahí también se vuelve loco por las mujeres. Ya sé lo que están pensando. Después de ver esto va a ser difícil que la señora logre... Pilotearla. En un ratito seguimos con estas imágenes que nos ayudan a entender de qué va realmente el almuerzo. Pero antes, tengo notición. Legrán quedó tan dolida por los que subieron su foto con Astiz al Facebook... ...que se abrió una agencia de detectives. Me lastima, me hacen daño. Me hacen daño. Basta de hacer daño. Lo que me parece... Mira, yo no hice daño a nadie, a nadie. Hay que decir esto. Mire, no voy a parar hasta encontrar el fotógrafo que me tomó la foto en el momento que Astiz me saluda. No voy a parar. Porque no era un fotógrafo de gente. Vendió la foto a gente. Dele para adelante, señora. Sigue ese fotógrafo. Vamos, que solo tiene un par de décadas de ventaja. Por otro lado, ya aparecieron algunos defensores de Mirta... ...y como lo dijo un famoso filósofo griego... Dime qué doctor te defiende y te diré qué clase de señora eres. Yo me estaba hoy acordando, esas cosas que uno por ahí se acuerda... ...de alguna frase famosa que Platón le atribuía a Sócrates, ¿no? Es mejor sufrir una injusticia que cometerla. ¿No? Y esta frase me salió de mi inconsciente pensando en Mirta. En mi amiga y admirada Mirta Legrán. Porque Mirta Legrán ha sufrido una serie de injusticias, de ataques bajos, de lesnables. Mirta es una persona admirable, valiente, que dice lo que piensa. Y a eso le valen ataques de gente que o le tiene envidia, o es resentida... ...o ha recibido un encargo de alguien. Que alguien le diga a mi amigo y admirado Mariano Grondona... ...que si él se piensa que me puede apurar con la ética de Sócrates... ...yo le retruco con las morales de Víctor Hugo. Nosotros no podemos repetir cualquier tontería que la gente... ...alguien diga, porque la gente, ¿cuál es la gente? Siempre estamos como representando a la gente cuando no nos animamos a decir nosotros lo que pensamos. Lo que Mirta no se dio cuenta es que estaba diciendo que la Presidenta de la República... ...es la peor de las farsantes que uno pueda imaginar. Mirta había estado durante muchísimas horas, observada por millones de personas... ...frente a quienes pasaban ante el féretro de su esposo... ...y ella simulaba, supuestamente, acariciaba un cajón vacío. Yo no he conocido un insulto más alto. Los exabruptos de Mirta la siguen dejando sin invitados. Últimamente ya se bajaron artistas como Marilina Ross y Julia Senko. Diario registrado. Críticas y lugares vacíos en la mesa de Mirta Legrán. Ya hay repercusiones de los dichos de Mirta Legrán. Marilina Ross se bajó de su mesa por no coincidir con la autogenaria. Una Mirta Legrán que no me gusta, que dice cosas que me pegan mal, me hacen mal. La primera que se bajó de esa mesa fui yo. Y lo que le contestó la señora Mirta a Federico Lupi, le terminó de convencer que no es así. Yo no tenía ganas de sentarme a la mesa con una persona que habla así, que piensa así. Y yo que a la señora tampoco le iría enmantecando el pan a la plaza. Personas, si yo me pongo a pelear, no sé, por decir algo, con Mirta Legrán, a mí no me sirve. A mí no me sirve, a mí Víctor no me sirve. Yo necesito pelearme con gente que mejor me ayude a confrontar y a crecer. Por ejemplo, decidí no ir más. Yo no quiero colaborar ni con la gilada ni con el odio de la gente. Porque yo cuando voy, voy a decir mis cosas. Y como no me da la posibilidad de decir mis cosas, no me ha caído. Ah, no se puede con Mirta. Es verdad que... ¿Entendés para qué? Yo voy a los lugares donde se debaten ideas. Aquí ha habido un enfrentamiento que es muy delicado, que es muy delicado. Muy delicado. Espero que no pase a mayores. Hay como una confusión en los argentinos, producto de que es muy difícil el tema. Yo les digo que las argentinas podrían animar al chico. Y todos nos ponemos a generalizar. Y se generaliza. Es bueno opinar. No, opinar no es malo. El tema es que para poder opinar sobre ciertos temas, me parece que hay que tener muchísima conversión. Yo no la tengo. Yo como argentino no la tengo. No, no es necesario. Hay que opinar. Con opinar es bastante. Voy a los lugares donde se debaten ideas. ¿Cómo que no se pueden debatir ideas en lo de la chiqui? Acá tengo la prueba de que en los almuerzos se escuchan las dos campanas. La de Mirta y la de Legrán. ¡Ting-tong, señora! ¿Qué es esto? ¿Una dictadura? ¿Es una dictadura? No se hace cargo de nada el gobierno. Son mentirosos, queridos. Hay una información que a veces no se da. Por ejemplo, en Berillo se creó la terminal de container. Donde una empresa filipina puso 250 millones de pesos. Nadie lo dice. Bueno, sí. Corto urgente. Mira el letrero. Corto urgente y alguien. ¿Qué es esto? ¿Una dictadura? ¿Es una dictadura? A favor de unas cuantas medidas del gobierno. Y alguna cosa se está haciendo bien. Cuando usted dice, por ejemplo, que se piensa que, bueno, estamos en una dictadura. Está claro que no estamos en una dictadura. Bueno. Vamos a ver qué comemos hoy. ¿Qué es esto? ¿Una dictadura? ¿Es una dictadura? Hermosos momentos. Aguante la libertad de interrupción. Lástima que Legrán se niegue a escuchar otras voces. Porque podría recibir sugerencias y ampliar el menú. Pero no hace caso. Y otra vez nos preparó sus famosas croquetas de victimización. Presión, presión. ¿Sabés qué? A mí me prohibieron todos los gobiernos. ¿Vos sabés qué estaba pensando en mi casa? Democráticos, dictatoriales, desgobiernos, todos. Los radicales. Menem es el que me posibilitó la vuelta a la televisión. Ah, la única que la abancó fue el piloteador riojano. Con razón es el único al que jamás interrumpió. Esto va a ir mejorando. Esto va a ir mejorando. Es lo mismo que un enfermo. Sí. Alguien aparentemente está enfermo, pero hay que operarlo. Claro. Los primeros días son duros. Convalescencia. La convalescencia, el post-operatorio es duro. La reivindicación. Claro, después empieza a mejorar el periodo de rehabilitación. Y llega a la plenitud. Claro. ¿Cuándo llegará a Argentina esa plenitud? Pronto. Pronto. Antes del año 2000. Sí. ¡Majemos, negro! Un videíto con Carlos. A mí personalmente me encanta. Pilotea autos, pilotea aviones también. Una fotito con Astiz. Me quedo mirándolo en silencio y me dice, me parece que es conveniente que me retire. Digo, sí, creo que es lo mejor. Tremendo material audiovisual, señora. Mira, la estrepitosa caída del mito de la diva nos tiene preocupados. ¿Qué pasa? Que ahora todo el mundo se anda con chiquitas. Mirta siempre ha sido muy cálida conmigo. Sí, hay que reconocer que Mirta, cuando llega el momento de hacerte la pregunta que ella considera que es importante, no le importa si tu alma queda un poco estropeada. A Cecilia la asaltaron el año pasado. A hacer una pregunta delicada. ¿Es cierto que vos buscaste un preservativo por si te violaban? No, no, no lo busqué. No le importa si tu alma queda un poco estropeada. ¿Te vengo cuánto tiempo estuviste? Dos años y medio. ¿Y por qué se acabó? ¿Es cierto que te maltrataba? Te tengo mucho afecto, sos muy dulce. No sé cómo sos de verdad. ¿De verdad sos así? No soy tan dulce, pero... Tan amorosa. No, no, espero ser siempre mejor. Eso es todo. ¿Alguna vez maltrataste a una mujer? Bueno. Yo creo que está intacta. ¿Han respetado? Esto se gana con honra. Esto se gana con honra. No le importa si tu alma queda un poco estropeada. ¡Gurí! ¡Gurí!